En realidad la ciencia y la investigación puede cambiar el mundo entero. La puede transformar a través de las empresas, introduciendo la ciencia en las empresas, la investigación en las empresas para realmente hacer empresas punteras, empresas que conozcan bien lo que hacen, que desarrollen proyectos que realmente sean rompedores y den resolución a retos que tiene la sociedad. La investigación puede transformar la comunidad valenciana a través de la innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos, incluso el desarrollo de nuevos métodos de obtener energía, de forma que esto permita obtener una respuesta a los retos de la sociedad. Desde la Fundación pensamos que hay una oportunidad excelente por varios motivos. Primero por todo el núcleo, en este caso, de universidades, centros de investigación e investigadores de primer nivel que tenemos y que debemos de ser capaces de acercarlos. La investigación es un pilar básico en comunidad valenciana para abordar este proceso de transformación. Creo que la investigación tenemos que canalizarla hacia el emprendimiento, tenemos que conseguir que nuestros científicos sean más, bueno, que culturalmente tengan más ganas de emprender y enchufar esa parte de innovación que creo que necesitan nuestra industria, la industria de la comunidad valenciana, pues precisamente para eso, para mejorar la productividad y ser mucho más competitivos. Yo me preguntaría cómo puede transformarse la comunidad valenciana sin la investigación, porque en un país avanzado la única forma de mejorar la sociedad a medio y largo plazo es invertir en ciencia y luego que de la ciencia desprenda la tecnología y el emprendedurismo. La investigación puede transformar a la comunidad valenciana en muchísimos niveles, para empezar la economía, porque nos permitirá desarrollar nuevos procesos, nuevos materiales, nuevos servicios que tengan más valor añadido y que sirvan para que la comunidad valenciana sea un hub de conocimiento y de tecnología basada en la investigación que se realice. La investigación es un aspecto fundamental de la ciencia, pero ¿cómo puede eso transformar a una región, a un país, al mundo entero? Pues es muy sencillo, invirtiendo dinero. La ciencia necesita dinero, pero ¿qué dinero? ¿Sólo el Estado? ¿Nuestros impuestos? Sí, sí, pero también dinero de las empresas. ¿Por qué? Porque son las principales beneficiarias del conocimiento.